Saludos a toda la afición, estamos la bienvenida a esta transmisión, Enrique Bermúdez de la Cerna y Ricardo Pelar. Un placer, Enrique, trabajar contigo nuevamente y esperemos que sea un partido con mucha calidad. Ojo para los jugadores, mi querido Ricardo, este árbitro es nada pero nada tolerante. Así es, y desde el principio se los hará saber a los jugadores. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Los dos quieren al balón como a la novia. Este es un gol tempranero pero en serio. Pues pudo haber roto algún récord olímpico por la manera en que voló materialmente dentro del terreno del juego. Este juego recibe su primer gol y estamos 1-0. ¡Y ahí va eso! Sigue como cuchilla en mantequilla. Ha salido y es un tiro de esquina. El jugador la cabecea. ¡I don't believe it! ¿Qué dijo? No lo puedo creer. Casi nunca lo vemos fallar, Enrique. ¡No lo puedo creer! Hernández. No logra pasar la pelota. ¡Samo Gilni! ¡El Gabri! ¡Jorge Marcelo! ¡Arizona! ¡Ganó la pelota en la banda. ¡Livinson! ¡El Gabri! ¡Bien! Recuperó el balón con mucho éxito. ¡Arizona! Y está en medio de la acción. De lucha por el esférico. Hernández. ¡Arizona! Pase incorrecto. Cambio en la posición del balón. Hernández. ¡Sambumboso! No iba a dejar que ese tiro se le pasara. Tiro de esquina a favor de Jaguares de Chiapas. Y pierden el balón después del tiro de esquina. Estupenda reacción de la defensa. Rafa Medina. ¡Sambumboso! ¡Hércules! ¡Toma la pelota en la banda! ¡Miguel Ángel Martínez! ¡Jackson! ¡El Gabri! ¡Pichojitos Pérez! ¡El Gabri! ¡Y lo deja atrás! ¡Y lo deja atrás! ¡Peligro! ¡Farón está libre! ¡Evgar Andrade! ¡Mano a mano! ¡Bien! ¡Le tuvo el contragolpe ahí! ¡Ese pase puede hacer daño! ¡Bien! ¡Es una clave! ¡Y un gol! ¡Efaguare! Pichojitos Pérez Bonito pase Debes entrar desde esa posición Gran opción en el centro Bien indicado Bueno, con eso concluyen los primeros 45 minutos de este partido Es un cambio adecuado, me queda claro Hacía falta Y con esto van a tener mayor dinamismo Edgar Andrade Hernández Se abre espacio y genera una gran acción Tiene que sacarla de ahí Samo Hilni Qué bonito, vean nada más La tocó Con exactitud Y pierde el control del balón Centro, excelente Le metió TNT Más equivocado Llegó el balón, pero no pudo mantenerlo Viene el tiro ¡Gol! El canguro Rey Está perdiendo la esférica Livingston Qué bonito Qué bonito tocó Es suyo el balón Brilla ¡Gol! ¡Gol! Lo platicamos Todos No cabe duda El entrenador acertó con el cambio Que bárbaro apenas recuperaron la pelota Y se fueron a toda velocidad hacia el arco rival Es un gran gol Centro que termina en el defensa Hércules Se la devuelve El pase le llega a la defensa Y ahí han perdido la posesión del esférica Hernández El Gabri Livingston Livingston Mierda en la pelota y ahora están en poder del oponente del esférica Livingston Se abre espacio y genera una gran acción ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso! ¡Aso! 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 El canguro El canguro Miguel Ángel Bardínez Raso Jackson Pierde el control de la esférica Sí está adelantado La posesión del balón fue perdida Parecía que iba a ser algo diferente Pero no lo consiguió Parece que han decidido tomar el camino de la ofensiva Es lo que deben hacer, Enrique Deben retomar las riendas del partido Arrebata el balón El canguro Rey Una oportunidad perdida en este tiro libre No lo amonestó Solo le da un aviso Me parece que deberá portarse mucho mejor este jugador Solo quedan cinco minutos y el partido finalizará Con diferencia de un gol Les falta un poco más Disparo ¡Gol! ¡Enorme! Dos goles a su cuenta Pero seguramente no estará satisfecho con eso Zambuesen Pichojitos Pérez Lluinio Samogilni Samogilni Tremendo disparo Que bien se tira y rebota La tiene para ser la grande Y el portero se va al frente a rematar Prendiendo todo el estadio Buen cabezazo Como lo hizo para salvar eso Que bien se vio el arquero Buen servicio Ah Ahí se está acabando con el silbatazo del Nazareno 4-2 La victoria es Suya Vinieron a ganar el partido Simple y sencillamente Y se llevan el triunfo Hasta la próxima Les dice su amigo Enrique Bermúdez de la Cerna Suscríbete Nutcríbete Gosh Soy Un Un